Muy buenas amigos de RestoStreamers y bienvenidos a un nuevo unboxing de este, vuestro canal. Es un unboxing bastante especial porque es un juego al que yo particularmente le tenía bastantes ganas. Desde el momento que se anunció, porque es un juego que tenía pintaza, recientemente me he pasado el primero y vengo a este con unas ganas tremendas. Así que ya habéis visto el título del vídeo. El juego en cuestión del que vamos a abrir la cajita es el Wolfenstein 2. Wolfenstein o como queráis llamarlo. Ya habéis visto, el tamaño de la caja es una cosa importante. Yo cuando he visto el paquete ni me lo creía lo grande que era. Entonces es un juego que como sabéis consiste en una única cosa. Matar nazis. Básicamente eso, muy fuerte y muchas veces. Lo cual está guay. Siempre hace falta juegos de matar nazis. Y yo en primera, la verdad es que me lo pasé hace poco y me gustó muchísimo. Así que vamos ya a ir abriendo la cajita. Esto es un poco la funda. Por detrás viene en sí la sinopsis del juego. Una imagen, un póster promocional. Pero lo bueno va a estar aquí dentro. Lo voy a abrir así para que lo veáis. En sí la edición de esta coleccionista es un poco una coña. Que es como si fuera un juguete de los años 60. Que los nazis en Estados Unidos, porque el juego va de que en 1960 los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tienen a América conquistada bajo la tiranía de nuestro tío Adolf del bigotillo. Y entonces pues como que los nazis han sacado un muñecajo del prota del Wolfenstein 1 y de este, del Wolfenstein 2. Y bueno, aquí detrás pone un poco la descripción del juguete. Terror Billy, que es así como llaman al nombre de verdad, lo pone por aquí, no me acuerdo. A William Blaskovitz. Que es, ya digo, el prota, el que se dedica a matar nazis como deporte. Y es como si hubieran sacado en esta distopía que os cuento, un muñeco del que se supone que es el enemigo público número 1 del gobierno nazi. Y mola bastante la verdad, aquí lo tenéis. Enemy Edition. Y pone aquí. Trae a Terror Billy, a la justicia, en esta figura, del mayor villano vivo. O sea, le tienen bastante tirria. Y bueno, veis, la caja en sí mola bastante, es bastante retro. En general, todo el material promocional del juego, los anuncios que sacaron son bastante retros, muy de años 60. Eso está bastante guay, un poco Bioshock, ¿no? Con esa ambientación. Bueno, ya os he enseñado por detrás. Está guay, está más o menos aquí explicado la historia de Terror Billy, como lo llaman ellos. Y como veis, el muñecajo es una cosa importante, ¿eh? De tamaño, son 30 centímetros de muñeco que voy a ir abriendo. Vamos a dejar la cajita, que me la voy a guardar, porque me encanta el diseño de la caja. Me parece muy chula, de hecho. Vale. Primero, bueno, voy a abrir el juego, casi que mejor, porque bueno, viene con juego, ¿eh? La edición coleccionista, que hoy en día es algo que no siempre se tiene por supuesto, por dado. Pero esta sí viene con juego, además edición metálica. Voy a abrir el plastiquete. Vale, pues este es el juego. Aquí lo veis. Viene con una caja metálica, con relieve, con la verdad es que una ilustración bastante chula. De esta es un personaje que salía ya en el primer Wolfenstein general del régimen. Y aquí detrás tenemos más personajes del juego. A mí siempre, particularmente, siempre me han gustado mucho las cajas metálicas de los juegos. Hay gente que no le gusta. A mí siempre me han molado, la verdad. Y abrimos y bueno, pues tenemos como todos los juegos habidos y por haber, el disco de Wolfenstein 2. También viene aquí una especie de postales, que se supone que ya son parte de este juguete de los nazis. Y bueno, mira, como mola, aquí viene como el superhéroe de la propaganda nazi, ¿no? Se llama Blitzmensch, que es como el rayo, ¿no? El hombre rayo, el rayo humano o algo así. Y es un postre de este personaje que está en este mundo ficticio, ¿no? Esta distopía funciona como propaganda del régimen. Aquí abajo viene aquí con los personajillos de los dibujillos estos. Son unos dibujos que yo vería, ¿eh? Me parecen muy locos. Y por el otro lado, sale como instrucciones de cómo usar, ¿no? Este juguete que al final es un juguete de acción. Que viene, ahora sigue enseñando, viene con varias armas. Y aquí pone, pues bueno, cómo capturar a Terror Billy. En tu casa. Para que los niños nazis jueguen, ¿no? Aquí a capturar al enemigo público número uno. Es que me mola el postre. No me lo pondré, pues porque un poco pone una propaganda nazi, ¿no? Aunque sea ficticia. Pero mola bastante, mola bastante la ilustración. Así que vamos a guardarlo con cuidado. Bien, y aquí está el muñeco y los accesorios. Voy a ir sacándolo y enseñándoslo poco a poco. Porque aquí hay tela de cortar, la verdad. A ver si puedo. Este es el muñeco en sí. Voy a acercarme un poco más para que... Se me ha caído algo. Aquí tenéis el muñeco en sí. Ya digo, son 30 centímetros. Es muy... Es un action man realmente. Con la cara de Blaskovic. Eso sí. Tiene la chaqueta que se la puedes quitar. Bueno, y se la voy a dejar para no hacer aquí un empastre. Porque viene con otra chaqueta. Que es una chaqueta como de cuero. Que me parece bastante más molona, la verdad. Una chaqueta que mola bastante. Y puedes jugar como a vestirle o algo. Muy juguete. Que realmente es un puto juguete lo que trae la edición esta. Bueno, aparte viene con varias armas. Esto no... O sea, no me atrevo a decir ni qué demonios es. Como una escopeta del futuro. Que se le puede enganchar aquí al amigo. A ver si lo consigo. Bueno, le he conseguido poner una. Cuesta bastante ponérsela, la verdad. No es muy fácil. Y aquí viene con varias armas. De hecho, con... Está como la metrallita estándar. Aquí viene con otra. Que no sé qué demonios es. Esto es una especie de escopeta. Parece que se estaba en el primero ya. Las réplicas no son muy hasta allá. Es un cacho plástico. La verdad, no hay un detalle hasta allá. Pero, oye, pues no está mal como para tenerlo ahí de... Adornando la estantería, ¿no? Puedes cambiarle la alarma que lleve. Y, por supuesto, viene con un maldito hacha. El puto terrorbilidad da miedo con la lachita esta. Y además, en el manual... Te vienen un poco las combinaciones que puedes hacer con las armas. Aparte de que viene con imágenes con el muñeco bastante chulas. La verdad. Y bueno, pues... Esto ha sido el unboxing de la edición coleccionista de Waffenstein 2. Como veis, es una edición que está bastante chula. Para lo que son algunas ediciones. Algunas son un poco... Estafas de aquí, por lo menos, trae un muñecajo de verdad. Es más o menos grande. Y, bueno... El juego en sí... Yo lo tengo bastantes ganas. Ya iré contando en el canal lo que me está pareciendo. Seguramente esta semana y media, estas dos semanas... Le meteré bastante caña. A ver si me lo consigo pasar pronto. Y hago una review rapidita o algo así. Así que, amigos, si os ha gustado el vídeo... Pues recordad, os podéis dejar un me gusta aquí abajo. Con el puño para arriba. Si no os ha gustado, pues el puño para abajo. Y no te decís al menos por qué. Y recordad suscribiros si todavía no lo estáis. Para ya no solo más unboxings. Sino más retrogramas y más vídeos que estamos preparando. Estas próximas semanas. Ya de que era el final de año. Que ya se nota el ambiente de los gotis en el aire. De modo que, amigos, muchas gracias. Y os vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!